HBC, como siempre, aunque algunos solo a veces, mienten, si te apetece, veinte, tenemos argumentos para convencerte de que el efecto HBC se lleva en la piel, siéntate muerte, te cuteces en la pared, este menester que represente, gente, el efecto HBC está en el aire. HBC, como siempre, HBC, yo, listened, os Sa, ha, 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 ha. ¡HCrée! Alza la vista, fija su mirada, entre calada, se consume su perfume, está morada en una sílaba va, cortale las alas, vacila al silbar, buscando un amorada y no ve nada, ansia la libertad, mástica el vértigo, su odio le invierte en hacer ra frenético, Su ira es el silencio, su rabia al callar Si habla no vale se sale, destaca de lo normal Rebelde sin causa ni pausa por casa Tranqui, con esa edad es lo que pasa Conoce a chavales, en fin a gente nueva Ahora cambia a sus amigos por colegas, es lo que pega Le gusta que llueva, fiesta en casa de Joseba Se lo ha dicho Eva, la novia de Adán Con Pider Juan, primo de Alonso, colega del Nico El que reparte galletas en la puerta al ciber No sé si me explico, tú cierra el pico Que si no te copias, HBC base tu fobia A mi cruta cobia, a mi autoestima y mi talento represento Eres tonto, por una frase del frano Los del chacho te desmonto Raperos van con VI, fusionan alto Su listón está en las nubes, pasan de clubes y de tantos Que pa' eso está la Antoine Tu man de pop, por bulería o dranambá HBC, como siempre Aunque algunos solo a veces Miente, si te apetece Vente, tenemos argumentos para convencerte De que el efecto HBC se lleva en la piel Sienta de muerte Te cuteces en la pared Este menester que represente Gente El efecto HBC está en el aire Se pinta, se arregla, se peina En la reina de su Kelly Se la ve feliz, fuera de la ley Se la suda el ser y lo que dicen por ahí Va a salir con ese tipito ¿Quién se puede resistir? Hoy se come algún MC y su aparato Solo echando el rato O acaba echando el pato Lo pone en su contrato Hasta que es del frato Tacón de aguja a su zapato Pa' machacar plato Se pone cerda Se mueve por la moerna No te acerques hermano Esa tiene un problema Entre las piernas Cuestión eterna No se preocupe En la puerta al Procopen Sin el tupe Siempre lo supe Efecto HBC Viene a ser la crepe Disculpe Fumetas a pastar Enfrente el Lone Star Sin afán de molestar How many times? In the Naya Company Vienen de guay por ahí Dando ay, ay, ay Alguien me dijo Así como cenizo Raperos con V No postizo Así se hizo Es el proyecto Por maqueta Por directo Comentarios de enemigo Por el suelo Quedan presto Esto es que Rulamos por el césped Debe ser que no se atreve Solo otro huésped Que pierde el aceno Debe ser Cuando vuelva Tenemos El efecto HBC HBC Como siempre Aunque algunos Solo a veces Mienten Si te apetece Vente Tenemos argumentos Para convencerte De que el efecto HBC Se lleva en la piel Sienta de muerte Te culteces en la pared Este menester Que represente Gente El efecto HBC Está en el aire HBC Como siempre